Muy buenas a todos, soy ServalSanzi, bienvenidos a una nueva jornada de la LCE y hoy nos vamos a enfrentar a Cristian, ya de los últimos, creo que son los últimos tres combates nos quedarían Luiso y Egrox y bueno, este team me ha costado muchísimo hacerlo me ha costado una barbaridad porque es que tiene muchísimo counter para mi equipo realmente al final me ha acabado trayendo cosas que no me esperaba por ejemplo, no me esperaba que iba a traer a Gigaliz y a Skabalier pensaba que me iban a traer a Gliscor y a BigWear y no me esperaba estos dos para nada, pero bueno vengo preparado para ello con un equipo que combina bastante el ataque y la defensa y realmente va a estar muy complicado por los tipos sobre todo también el Marowak me da muchos problemas ese Marowak, hay que poner las rocas rápido y es un, ya digo, me ha costado hasta media hora antes de combatir contra él no tenía listo el equipo porque tiene telita su equipo, tiene telita pero bueno, vamos a ver que ha pasado en el combate y vamos para adentro aquí empezamos a luchar con Cristian que tiene un traje parecido al mío, tiene un traje muy muy parecido al mío empiezo yo con Gligar, tenía que, yo pensaba que él me iba a empezar con Gigaliz y cuando leí de tan, digo, tiene que empezar con Gigaliz pero no, era Gastrodon y eso es un problema porque Gastrodon puede tener Rayo Hielo puede tener Escaldar y puede tener muchas cosas que joden al Gligar le hago ir de vuelta sabiendo que soy más rápido le hago un poquito de daño a la vez que cambio de Pokémon para no quedarme frente a él y él me hace el Rayo Hielo o sea, me daría un por cuatro y no podemos dejar nunca a Gligar frente al Gastrodon me hace el Rayo Hielo me recupero un poquito con los restos le voy a bajar un poquito el volumen porque yo lo estoy escuchando súper fuerte y bueno, él ahora contra Blissey no puede hacer nada y saca al Skabalier Skabalier obviamente lo trae lo trae todo para Blissey obviamente que todo el ataque físico que tiene le hace mucho daño a Blissey y bueno, yo aprovecho para poner las rocas porque me vienen muy bien para su equipo sobre todo para el Togekiss y para el Marokwak son los dos que más fundamental me viene poner las púas y lo necesito bueno, las púas, las rocas envío Seathor Seathor no me puede hacer prácticamente nada con Skabalier si me hace un desarme no me puede quitar el objeto porque es la Mega Piedra entonces estamos ahí un poquito refugiados contra ese desarme me envía el Marokwak al huerfanito le quita un 15% las trampas rocas o sea que eso es muy bueno por eso las trampas son fundamentales contra el Marokwak y bueno, yo aprovecho para evolucionar en este turno y tirarle el ida y vuelta porque obviamente no me puedo quedar frente al Marokwak así que tenemos que retirarlo de ahí le quito un poquito más de vida y volvemos para cambiar de Pokémon volvemos para cambiar de Pokémon envío al Krugodile el Krugodile aquí está bastante bien porque primero le intimido segundo, soy más rápido no me puedo hacer nada de un terremoto de un desarme bueno, es que de los cuatro ataques que tiraba los cuatro le daban caos le podría haber hecho un persecución y me lo hubiera cargado pero aquí con las trampas y con el desarme que le he metido le voy a quitar más de la mitad de la vida o sea que va a estar bastante bien además le quito los restos lo que le impide recuperarse eso va a ser muy importante porque un toque X puede dar bastante por culo puede ser un problema bastante grande bueno, envío al ZAP2 el hace viento a fin lo cual me sorprendió porque pensaba que iba a tirar un maquinación y empezar a intentar hacer flinchear a mi equipo o lo que sea y pegar fuerte con Tajo Aéreo o con... no sé qué más puede tener Tajo Aéreo o Moon Blast o lo que sea me envía el Higa Leap lo cual va a poner la arena pone la arena y yo creo que le tiré un rayo para tantear cuánto le quitaba obviamente con la arena se potencia un 1.5 la defensa especial y no le quito mucho pero simplemente quería tantear un poquito a ver qué hacía a ver qué... bueno, no realmente iba destinado al Togekish iba destinado al Togekish retiro al ZAP2 pues no lo puedo dejar ya habéis visto que no le puedo hacer prácticamente nada con ZAP2 así que envío a Seathor con Seathor me pone las rocas que también va a ser un problema para mi ZAP2 y para mi... bueno, para todo el equipo prácticamente no tengo nada que resista bien las rocas y él decide retirarlo y me saca al Venusur el Venusur se hace daño con las rocas se va a hacer daño también con el ida y vuelta que le voy a hacer para irnos del combate que le va a quitar la mitad de vida y también se va a hacer un poquito de daño con la tormenta de arena yo envío a Blissey que es el que resiste todo lo ataque especial que me pueda tirar el Venusur así que entra ahí en el combate como he dicho se va a dañar también con la... con la tormenta de arena lo que va a hacer que se quede con la mitad de vida con Blissey no me puede tocar pero sí que puede hacer síntesis para recuperarse ¿qué pasa? si hace síntesis está la tormenta de arena la tormenta de arena no... no... hace que no se recupere creo que solo se recuperaba un 25% con la tormenta de arena o sea que... va a estar muy mermada esa síntesis si se la hace mega evoluciona al... al Venusur y me hace el síntesis el síntesis que... más o menos está... a un 40% de vida con el... con esto se pone a 65% porque ya he dicho que con la tormenta de arena son solo 25% y con el movimiento sísmico le voy a dejar incluso más bajo de lo que estaba porque también se tiene que quitar vida con la tormenta de arena o sea que no le sale bien la síntesis porque va a perder... va a seguir perdiendo más vida o sea si el sesh va haciendo síntesis y yo voy haciendo movimiento sísmico él tiene las de perder porque va perdiendo un poquito de vida en cada turno uy... ahí fuera me sonaba el despertado me levanté un poquito antes vale... me vuelve a enviar al... al Marowak el Marowak ahora... eh... no le afecta el movimiento sísmico se ha herido bastante por las rocas se quita la tormenta de arena lo cual no le va a hacer daño a ese... a ese Marowak que podría haberle deshazado un poquito más pero bueno realmente... eh... no importa mucho vamos a retirarlo no podemos dejar a Blissey contra un Marowak que es muy ofensivo físico y enviamos a Gligar Gligar resiste perfectamente al Marowak es el único Pokémon que tengo que resiste a Marowak que lo he traído precisamente por eso porque... eh... eh... los ataques de fuego le quitan bastante vida pero con el mineral evolutivo y todo no me hace demasiado daño aquí sorprendentemente lo dejó no lo sé entraba perfectamente todavía a... entraba perfectamente a otro turno de rocas y podría haberme puesto en problemas atacándome con un enviteignio o con cualquier cosa sin embargo decide sacrificarlo no lo entendí la verdad pero bueno la verdad es que me viene bien porque me... me conteaba bastante y... y me daba siempre miedo sacar algo frente a Marowak porque si te llevas una hostia de Marowak te va a hacer mucho daño decidí sacrificarlo aquí tampoco entendí esto que hizo envió a Skadalier con las rocas para retirarlo y volver a enviar a The Tank que es este con las rocas también para... eh... yo hacerle un ida y vuelta porque no podía dejarlo frente a Skadalier porque no tengo nada para tocarle no entendí este turno sinceramente no lo entendí pero bueno a mí me vino genial porque se descartaron los dos con las trampas rocas y Gastrodon un poquito más con el... con el ida y vuelta y me permite enviar a Blissey en turno limpio para resistir a ese Gastrodon que... no puede tocarme apenas a Blissey le hago un movimiento sísmico para tantear a ver que me hacía realmente... ya sin Marwax el movimiento sísmico le va a afectar a cualquiera y quería ver si a quien cambiaba para que se llevase ese movimiento sísmico sin embargo he decidido dejarlo he decidido envenenarme lo cual tampoco entendí porque Blissey tiene cura natural y una vez lo puedo seguir usando hasta que empiece a quitar bastante vida y después no va a estar envenenado la verdad es que esto tampoco lo entendí obviamente si me dices que es el último Blissey y que... y que no puedo cambiar obviamente porque no queda más pues lo entiendo porque va desgastando no lo entendí la verdad pero digo pues si tú me envenenas yo te enveneno a ti él no tiene cura natural así que no puede curarse de ese veneno se hace recuperación se pone casi a tope aunque ahora le va a bajar un poquito con el veneno la vida yo me recupero con restos y él va a bajar con el veneno bueno yo también pero ya digo que a mí no me importa tanto perder vida con el veneno él ahora si no recuerdo mal lo retiró y yo pensé a ver si lo retira yo pensé aquí que me iba a no lo sé que me iba a atacar con algo para intentar bajarme la vida con el veneno o lo que sea y yo me tiré al amortiguador si le hubiera tirado el movimiento sísmico ese ese Venusur habría muerto ya del movimiento sísmico porque no ya con la con la vida que le ha quitado las trampas rocas más el movimiento sísmico no le quedaba suficientes PS pero no decidí tirar el amortiguador pensando que me iba a atacar y como ya el veneno estaba empezando a actuar quería tener a Blissey a tope de vida así que decido retirarlo ahora envío a Seathor para hacerle la misma táctica de antes que sería el ida y vuelta para hacerle un poquito de daño y volver y y al Blissey ya al cambiarlo se cura con la cura natural y no tendría no tendría el veneno vale aquí yo sabía obviamente que el Venusur venía con poder oculto de tipo fuego era más que obvio lo que pasa que yo pensaba que Seathor iba a ser más rápido además le llevaba unos cuantos EVs en velocidad si no recuerdo mal y y yo estaba seguro de que iba a atacar antes entonces digo ida y vuelta y me vuelvo obviamente no voy a dejar a Seathor frente a Venusur sabiendo que iba a tener el poder oculto no lo sé sinceramente pero yo pensaba que iba a ser más rápido y que el ida y vuelta le iba a hacer bastante pupa él le metió EVs en velocidad superaba a Miss Seathor y me hizo el poder oculto fin no me lo esperes sinceramente bueno él se recupera y a tope y le tira el rayo para tantear el rayo que habéis visto antes digo no lo quitas pues arreiritos somos vamos a ver qué es lo que pasa digo le tira el rayo solo para tantear si dejaba al Venusur o no y al ver que lo dejaba tenía vía libre para hacer esto picado supersónico así que le traje un ataque físico a Zapdos fue un Zapdos físico con con la naturaleza aumentada en ataques físicos con pico taladro y con el Z de tipo volador así que de un de un golpe muere el Venusur y me quito a un problema grande de encima me mete a Gigalith realmente hubiera sido un combate mucho más sencillo si si el Seathor mío hubiera superado en velocidad a Venusur como debería haber sido porque ya digo que yo sinceramente creo que me acuerdo que le metí EV en velocidad pero supongo que lo llevó demasiado quizás lo llevó full velocidad no lo sé no lo sé no sé cómo lo llevaba en velocidad pero bueno aquí yo cambié Zapdos por Gligalith él me tiró el Z de tipo roca yo creo que aquí él se equivocó porque me tiró el Z destinado a Zapdos porque yo tenía Zapdos en el campo cuando el turno y creo que se equivocó porque es que era un cambio muy obvio o sea no podía dejar a Zapdos que no le puede tocar prácticamente frente a Gligalith y a Gligal pues no lo afecta yo creo que aquí él se equivocó tiró el Z y además me regaló el cambio para poder recuperarme totalmente con respiro perdió el Z y encima me voy a quedar con más vida de la que tenía las trampas rocas le hacen mucho daño al Togekiss yo tiro el respiro y me recupero como he dicho más de la vida de que tenía antes de que me hiciese Christian el Z o sea que yo creo que es que ahí se ha precipitado bastante la Tormenta de Arena le daña un poquito y aquí hace viento a fin aquí dije ¿cómo? o sea tienes a Togekiss que no va a poder volver a entrar frente a un Gligal que prácticamente no te puede tocar nada porque lo único que le puedo hacer es ida y vuelta y ya ves tú lo que le he quitado tirate un respiro o sea no llevaría respiro ese Togekiss porque si no no tiene sentido que no hiciese respiro y que hiciese viento a fin y viento a fin que tampoco tampoco le va a ayudar mucho la verdad pero bueno la Tormenta de Arena daña un poquito al Bliszy Bliszy se recupera con los restos y ya tengo turno limpio para bueno turno limpio realmente no él me hace tajo aéreo podría saltar el flinch podría hacerme retroceder pero no lo hace y el movimiento sísmico acaba con con la vida de ese Togekiss si me hace el flinch realmente habría muerto de la Tormenta de Arena o sea que tampoco era muy influyente si me hacía flinch o no sinceramente era o perder un PP de movimiento sísmico o no perderlo pero iba a morir igualmente yo creo que ahí debería haberse llevado algo de recuperación para recuperarse y el Togekiss podría haber dado un poquito más de problema bueno me envía al Scabalier se hace daño con las rocas no podemos dejarlo porque con todo el ataque físico que tiene no puedo hacer prácticamente nada contra él y le envío al Gligar el Gligar va a resistir todo lo que le haga creo que me tiró un desarme y me quitó sí me tiró un desarme y me quitó el mineral evolutivo aún así da prácticamente igual me va a quitar más vida ahora obviamente que no tenga el mineral evolutivo con los ataques que me haga pero realmente tampoco es muy influyente yo me hago un respiro para recuperarme a tope y ir viendo qué es lo que me va a ir haciendo entonces me hace el Cabeza de Hierro soy yo más rápido o sea que no me puede hacer Flinch es un Pokémon muy lento que ya veis que hasta con el viento afín soy yo más rápido entonces no es un problema el Flinch y yo aquí le hago terremoto para tantear un poquito a ver cuánto le quito le dejo en mitad de vida con con uno que le he hecho más los daños de las rocas o sea que más o menos le quito un 15% de vida y el Glider le hace el Cabeza de Hierro y yo aquí me tengo que recuperar porque no aguantaba otro Cabeza de Hierro pero sin embargo él decide cambiarlo y enviar al al Gastrodon se hace daño con las rocas se va a hacer daño con el veneno yo me voy a recuperar con respiro ahora está bastante controlado el combate y me voy a poner casi tope de vida obviamente ahora sin mineral evolutivo antes no lo podía dejar pero ahora sin mineral evolutivo mucho menos porque es que ahora de escaldar me mata de rayo hielo me mata entonces no lo puedo dejar ni de coña así que lo vamos a retirar sí que tuve que hacer ida y vuelta no sé por qué aquí pensé en retirarlo directamente y le tuve que haber hecho ida y vuelta no lo sé por qué no se lo hice pero bueno no sé si es que no me fijé en que no había cesado el viento a fin o algo no lo sé pero sinceramente le tuve que haber tirado el ida y vuelta bueno me hace escaldar me quema la primera como siempre mi hack suprema y bueno me quema me recupero con los restos el daño de la quemadura y él se daña con el veneno aquí está el daño de la quemadura y él va a retirar lo que me va a permitir a mí curarme curarme con el amortiguador y una vez que cambie de Pokémon voy a quitarme la quemadura envía al envía al gigaliz pone el chorro de arena en el combate se ha desatado se ha desatado la tormenta de arena yo me voy a recuperar para tener a tope la vida necesito a Blissey bien para resistir al Gastrodome el Gastrodome no puede hacer absolutamente nada nada frente a Blissey así que lo tengo que tener bien curado para que no sea un problema me recupero con los restos ahora sí que voy a perder un poquito más de vida por la tormenta de arena y por la quemadura ya no voy a inutilizar la quemadura con los restos pero sí que no nos va a quitar demasiada vida así que bueno lo retiro me curo la quemadura envío otra vez a Gligar Gligar es como es como Blissey con es como Blissey con Gastrodome Gligar no me puede hacer prácticamente nada el gigaliz me hace un avalancha que sin el mineral evolutivo y sigue sin quitarme prácticamente nada o sea que es que no puede hacer nada ahí y ahora si no recuerdo mal me envío al Gastrodome otra vez sí me envío al Gastrodome que se va a hacer un poquito de daño con las rocas le hago un terremoto que iba destinado al gigaliz que bueno este no le va a hacer mucho no le va a hacer prácticamente nada de daño pero sí que con el con el veneno pues se va quitando un poquito de vida y ahora si no recuerdo mal fue el turno en el que se desata al T-Rex aquí puse ayer un mensaje por Twitter no sé si lo habréis visto que era hora de desatar al T-Rex pues aquí está desatamos al T-Rex es la primera vez que aparece en la LCE creo que es jornada 8 si no recuerdo mal me voy a comer un daño de rayo hielo lo sabía perfectamente la tormenta de arena hace que al ser de tipo roca mi defensa especial esté en aumento entonces no me podía matar él se recupera y se recupera no al revés se quita un poquito de vida con el veneno y yo tiro el garra dragón para terminar con ese gastrodome creo que también necesitó tirar un turno de recuperación que no lo hizo yo lo hubiera tirado en alguno de los turnos en el que estaba claro que iba a cambiar a Gligar me envía al escabalier se hace daño con las rocas le voy a tirar un colmillo ignio que lo va a reventar obviamente por 4 efectivo a 0 bicho lo revienta el colmillo ignio no tiene nada que hacer y solo le queda un pokémon que es el higalip que lo va a meter aquí al geoda geoda y se hace daño con las rocas y el combate hay que acabarlo con estilo hay que acabarlo con estilo y que tiene más estilo que tirantrum no hay nada que tenga más estilo que tirantrum dando un cabezazo o sea míralo es acabar el combate con estilo así que le metemos el testarazo y con el testarazo acabamos con Gigalith y derrotamos a Christian 5-0 realmente podría haber sido un 6-0 si Venusur hubiera estado dentro de lo normal en velocidad entonces no me podría haber colado ese poder oculto de tipo fuego y yo con el ida y vuelta habría cambiado directamente a Zapdos entonces Seathor hubiera revivido y hubiera sido un 6-0 sinceramente lo que pasa es que es eso él jugó con la velocidad de Venusur le salió bien y me pudo colar el poder oculto de tipo fuego pero bueno 5-0 y una victoria más para la LCE ya sí que estamos clasificados creo para los playoffs porque solo quedan dos combates uno es contra Egros que es rival directo o sea que ahí vamos a vamos a pasar los dos y creo que ya estamos clasificados para los playoffs así que bastante bien se está dando esta temporada espero que os haya gustado el combate un like para apoyar la LCE y también echar un vistazo como siempre digo a todos los participantes de la LCE para ver sus combates y nos vemos la semana que viene con el combate contra Luiso así que ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!